Nos vamos a Buenos Aires porque hay tensión en medio de una marcha del polo obrero. Tiene que ver con el aumento en las tarifas, no contra el aumento de las tarifas. Allí vamos a ver las imágenes justamente de lo que está sucediendo en Buenos Aires y la cantidad de personas que se han sumado a esta protesta en contra de la suba de tarifas, la inflación y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hay tensión en la autopista de manifestantes, principalmente del polo obrero, pero, porque han cortado la 25 de mayo, están en contra de esta suba de tarifas que lleva adelante el Gobierno Nacional. La marcha va hacia el Bajo Porteño, la columna es muy grande y se ubica en la curva de 9 de julio con el palme de la 25 de mayo, lo que vos ya estabas diciendo allí, donde está la máxima tensión. Y por ahora el operativo se orienta a encauzar el tránsito, es una manifestación grande, es lo que han señalado distintas fuentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los manifestantes son del polo obrero, Eduardo Bellivoni, el vocero, explicó que están sobre la autopista esperando, o han aguardado durante un largo tiempo el llamado del Gobierno para encontrarse con ellos, para reunirse. Estuvimos el 24 de abril cortando frente al desarrollo social, no hubo una respuesta del Gobierno Nacional al reclamo de trabajo genuino y también contra el aumento de tarifas. Esto pasa hoy por hoy allí en Buenos Aires.